Tiene la palabra el diputado Aldo Leiva. Le pido a los presidentes del interbloque de Juntos por el Cambio que ordenen la situación. Gracias. Tiene la palabra el diputado Leiva. Gracias, presidente. En verdad, mis expresiones tienen que ver con un homenaje. Hace pocos días celebrábamos el 10 de junio más precisamente la reafirmación de los derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas. Y en ese contexto es que he venido trabajando. He tenido varias iniciativas. Primero, allá por el 2 de abril, donde teníamos pensado, junto al equipo que me acompaña, la presentación de un proyecto también referido a un concurso nacional e internacional sobre nuestras Islas Malvinas. Esto tiene que ver con una demanda, fundamentalmente, de mis camaradas. El 10 de diciembre, cuando asumí, juré por la memoria de mis camaradas muertos en Malvinas. Llevar adelante esta prédica malvinera a lo largo y a lo ancho del país y en todos los ámbitos donde me toca desarrollar. No porque estén solamente preocupados por esta cuestión, que indudablemente ha marcado a toda una generación. Esa generación que fue a defender la patria, esa generación que ofreció su vida, esa generación que fue a cumplir con lo que le dijeron, con las órdenes que le dieron en ese momento. Y me parece que es muy oportuno hoy compartir algunas reflexiones. Y en ese contexto yo no puedo dejar de manifestar nunca, presidente, que los que deciden la guerra nunca pelean. Los que deciden la guerra no mandan a sus hijos al campo de batalla. Los que deciden la guerra son los que detrás de los escritorios, en definitiva, se benefician por el éxito o el fracaso de lo que se genera en una contienda bélica. Pero bueno, esas son cuestiones que seguramente los analistas políticos, la historia irá juzgando. En este contexto que hoy vivimos, desde esta banca, quiero rendir homenaje a cada uno de mis camaradas, a cada uno de los que fuimos a defender a la patria, a cada uno de esos padres y madres que no tuvieron la oportunidad de ver a sus hijos regresar a sus casas. Por eso quiero, con mucha humildad, presidente, también pedir que pongamos en funcionamiento el observatorio Malvinas, que a partir de ahora y para siempre podamos lograr que el tema malvinas a la política de Estado, como lo ha sido en diferentes partes, fundamentalmente, de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Por eso, señor presidente, también, y no es para polemizar, el día 20 de junio hubo un manderazo, rompiendo las reglas, rompiendo los protocolos, envidia. Y pensaba, seguramente cuando haga abuso de la palabra, ya redondeo, presidente, y termino con esta reflexión. Pucha que a veces los argentinos salimos en defensa de aquel que se llevó 18 mil millones de pesos del Banco de la Nación Argentina y no somos capaces de levantar en memoria de nuestros compatriotas muertos, en memoria de aquellos que dieron su vida para que la patria viva. Gracias, presidente. Este es mi humilde homenaje a mis camaradas y a la generación que defendió la patria en el campo de batalla. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.